Amigos de la calle, estamos en plena tarde famosa y hoy con dos invitadasos especiales, no traemos a los 20 porque no caben, pero están aquí en Colombia, viajamos a Medellín y ellos son la banda MS. Bienvenidos, bueno aquí tengo a Waló, hola Waló. ¿Qué tal? Un gusto saludarte de nueva cuenta y a toda la gente de la calle, un fuerte abrazo. Alan, este saludo yo lo estaba esperando hace mucho, la gente aquí en Colombia me conoce como Johncito hágame famoso, entonces usted va así, Johncito hágame famoso. Johncito hágame famoso. Esa vaina, bueno muy bien, la gente de la calle la manda más aquí con los dos, ¿cómo se diría? ¿Parientes? ¿Puedo decirle parientes, la raza, los compas? Compas, compas. Y es que ustedes recuerdan, estábamos de concierto con banda MS, Bogotá gira también por Medellín y otras ciudades de Colombia, pero les quiero contar tranquilos, la banda MS sí va a estar en Colombia, pero que sea Alan, que les cuente, porque se aplazaron las fechas debido a todo el tema de la pandemia, ¿no? Para el próximo mes de marzo del año 2022, para que esté todo el combo aquí y tranquilos, los que tengan sus boletas, los que ganaron con la calle, frescos. La banda MS sí va a estar en Colombia. Por supuesto, sí, vamos a estar en Colombia, solamente movieron un poco la fecha por cuestión de pandemia, por cuestión de que era el 75% de gente, pero lo movieron para que fuera el 100%, para que todo sea muy espectacular, que la gente disfrute de todo lo que vamos a estar haciendo en este show. Bueno, tranquilos, viene Snoop Dogg. ¡Ah! Palabras, fuertes palabras y declaraciones. Le vamos a echar a la maleta, a ver si cabe, mire, como dos metros y medio. Bueno, hablemos de Positivo, la nueva canción por ahí, estuve viendo el video, también la canción, ¿cómo es? Casita, la casita, la gente de la calle la está cogiendo, les quiero contar, me la están solicitando mucho en el turno. Hablemos de esas dos, a ver, comencemos por Positivo. Positivo, mira, Positivo es una canción que llegó a nuestras manos en un momento muy preciso. Veníamos ya viendo esa luz en el camino, que decían, ¿saben qué? Siempre se iba a ver eventos este año. Van a abrir por fin los espectáculos en Estados Unidos. Y fue como una especie de sacar la cabeza del agua y respirar. Y llega esta canción que en ese momento reflejaba nuestro estado emocional, Banda MS. Y una canción que a mí me encanta, que precisamente habla de ser positivo en el amor, en el tema del amor. Entonces, queremos encarársela mucho, se llama Positivo, y es el nombre de la canción y el nombre del Tour 2021. Tour, 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 Tour 2021. También viene Tour para el otro. Bueno, Alan, es el protagonista también del video de esa casita, de eso que mucha gente y sobre todo la gente de México que cuando migran para los Estados Unidos, para las fronteras, siempre como ese tema tan sensible cuando están lejos de casa, ¿no? A mucha gente le llega, ¿no? A mucha gente le llega, hasta uno mismo, ¿no? Que cuando sales de casa te vas a trabajar por uno o dos meses. Creo que es un tema muy ad hoc. La gente que está en Estados Unidos que está trabajando duro para llegar a su país, a su casa y levantarla, dejarla bonita, dejar hasta su familia, ¿no? Para un mejor futuro. Creo que esta canción es de Edén Muñoz y Omar Tarazón. Esta es de Edén. Sí, de Edén y de Omar. Se fusionaron para componerla y la neta le salió bien machina la rola de esa. Bueno, ustedes que son tan amigos de Edén, va a ser un paréntesis, al fin si se va o no se va de calibre 50, ¿qué han dicho? ¡Ya se fue! ¡Ay, no joda! No, pero es que estaba ahí como que todavía no estamos ahí, ¿o qué? Igual no estamos todavía muy enterados de cuál fue el fallo, pero pues como quiera que sea, él es muy talentoso, sea en calibre, o sea, por su cuenta, él tiene mucho talento y sabemos que le va a ir muy bien, lo queremos mucho y le hemos hecho un abrazo. Bueno, ahí el parcero Edén. Así, parcero, ya han aprendido palabras colombianas de las ciudades. Por ejemplo, a ver. No, pero le ponemos el pitico. No, mentiras. La canción le dice, ¡qué chimba! ¿Qué chimba? ¡Qué chimba! Bueno, muy bien. Otra parcero, ¿no? Parcero. Sí, sí, parcero. Y luego ayer dijeron que íbamos a chulear. ¿A chulear? Vea, pues. No sé, yo no entendí eso, íbamos a chulear, entonces pues chuleamos, dije pues, ¿qué más da? ¿Cómo quitarle la H, no? No, ahí sí hubiera puesto un alto, pero no. Vamos a chulear, dije pues, ya estamos acá, hay que chulear. Bueno, muy bien. ¿Qué pasó? Hágale, mijo. Hágale, mijo. ¿Y qué es lo más extraño, por ejemplo, que de las costumbres de nosotros, los colombianos? A ver, Alan. Y bueno, ¿qué? Una cosa, esto en México es una grosería muy fuerte, pero estábamos en los premios y estábamos bajando al lobby, nos iban a llevar una camioneta, iba a pasar por nosotros el chofer para llevarnos a todos. Entonces llega una muchacha que está organizado colombiana y dice, vengan por acá, que por acá nos van a recoger a todos. Y dije yo, por lo mejor nos vamos, nos iban a recoger por ahí. Y así como que nos paramos, o sea, vamos o qué, pues ya estamos aquí. Éntrele. Pues ya. Pero un cafecito ni nada. Como toda la cosa, como que de uno o qué. Bueno, vamos a hablar de unos premios muy importantes en México. Estaba viendo, ya postearon, bueno, hace un par de días, el Vive Latino que va a estar buenísimo. Bueno, este es en México, pero invitadísimos especiales, ¿no? No, Walo, Alan, eso va a estar bueno. Va a estar ahí, Bande MS, por supuesto, siempre en los mejores eventos. No, no, bien contento de que nos tomen en cuenta, pues, para estar en el Vive Latino. Agradecidos con toda esa gente que hace todo para que Bande MS esté ahí y bien emocionados. Ojo con René, ¿no? Que anda tan... No, hombre, es admirado. Creo que soy fan de René y ojalá que me toque verlo en escenario. Ojalá para la foto. Ustedes son amantes al vallenato, me lo contaban en diferentes entrevistas. Y es que les quiero contar a todo el público de Colombia. Aquí los caballeros y muchos grupos mexicanos, cuando he tenido la oportunidad, por ejemplo, en Monterrey, hacen el tortazo vallenato. Es una cosa loca con gente como Nelson Velásquez, el Binomio. Bueno, una cantidad de artistas que en los 90 fueron muy fuertes. Y ustedes me imagino que también amantes a ese vallenato, ¿no? Me encanta el vallenato. Por ejemplo, ¿cuál vallenatico tenemos ahí como gualo, guardadito o que te cantas? Hay muchos. Por ejemplo, yo te mencioné el otro día que yo era muy fan de este... Hay una canción que dice así. Si yo te he entregado mis sueños, te he entregado mi alma, te he entregado mi vida y mi amor. ¿Por qué dudas del sentimiento ese que te confieso? Si al final... No tiene razón. Pero hay muchos artistas, por ejemplo, Peter Manjarres, Los Diablitos, muchas, muchas canciones. Esa fue la década de los 90, les quiero contar. Ese vallenato se conoce aquí en Colombia como el vallenato corroncho, dicen los de allá de la costa, que es el vallenato llorón. ¿Y qué le gusta a la gente del interior? O sea, para estos lados, ya más hacia el sur. La banda de MS que era de vallenato, que le hicieron con arreglos de banda, y mi compañero Walo la canta. De Whitfran, gran compositor hombre de la música vallenata. Bueno, muchachos, ¿qué viene para banda MS ya finalizando año? Me imagino que llenos de agenda, han estado por Estados Unidos, de tour, bueno, por diferentes lugares. ¿Cómo celebraron ustedes la Navidad todas estas? Afortunadamente, y gracias a Dios, tenemos ya varios años estando en casa, estando con la familia. Normalmente, pues, la cena familiar, la tradicional, con el pavo, con la pierna al horno, etcétera, etcétera. Y este año probablemente sea el primer año que pase Navidad afuera. Quiero llevarme a mis hijos y a mi esposa de paseo, entonces pasarla afuera, a ver qué tal. ¿A dónde? Pues mira, yo le dije a mi hija que le quería llevarla a conocer el Polar Express, el tren al que le hicieron la película, eso está ahí en Arizona, y vamos a ir para allá. Bueno, vea, pues, y Alan, ¿cómo lo celebra? ¿Qué van a hacer este fin de año de Navidad? Lo pinta muy bonito. No, igual en familia, en familia. Este año, fíjate también que platicamos con mi esposa y posiblemente nos vayamos para Colorado, vayamos para Denver a visitar a unos amigos y quisiera ir también a Nueva York. Siempre que vamos, que ahí siempre vamos de trabajo, así que nunca me ha tocado ir a dar un buen tour por ahí, no lo conozco, más que el hotel, las pizzas, pizzas del hotel y el evento y tantán. ¿Cuál es esa ciudad, por ejemplo, Alan y Bala, que les gustaría conocer? O sea, ustedes viajan mucho, mucho, muchísimo, pero que todavía no han tenido esa oportunidad o ese sueño de conocer ese lugar. Pues yo digo que Nueva York es uno de ellos y Miami. ¿Miami? ¿No conoces Miami? Te digo, siempre, casi siempre somos de evento a hotel y pues una que otra promoción ahí cerca de la playa. ¿Quién creería, no? Que viajan tanto, pero es así. Viajamos mucho y conocemos poco. Bueno, muchas. Vienes del viaje y vienes cansado, pues lo que quieres tú es llegar al hotel, descansar, te levantas, promoción, evento y muchas veces nos pasa que evento, hotel, te levantas en la mañanita y vamos a volar. A volar. Vienen colaboraciones, ahorita está muy de moda acá en Colombia el tema de las fusiones. Ustedes saben que acá, pues sobre todo aquí en la ciudad de Medellín, es como el epicentro de la música urbana o del reggaetón. Y por ejemplo, vimos hace poco que Karol G, por ejemplo, se montó en el tema de los corridos como trapeados, que llamaban nosotros con trap y todo este cuento y han funcionado. Nodal también lo hizo con Yera. Ya lo hicieron con Snoop Dogg. ¿Viene algo de pronto? ¿Han hablado con alguno de estos artistas o van a seguir por la línea de banda MS? Mira, tenemos una canción ahorita que de hecho ayer terminamos de grabar el video. Tenemos una canción muy padre, es un ritmo nuevo para banda MS, con instrumentación de banda MS, que estamos bien seguros que les va a gustar. Va a salir en febrero del 2022, primeramente dices. Pero un poquito, Alan, no sea así, no... O sea... Es una posición de ritmos entre banda... ¿Y qué más? Música urbana. Y música urbana. ¿Colombiano? Y fíjate que el compositor es colombiano. Ok, de la rolita es colombiano, es decir, la canción de Strausskop, que ellos le dicen rola a las canciones. Entonces, ¿pero es colombiano o es de los duros, duros del género urbano? Sí, el compositor es colombiano. Y entonces viene por ahí, para que todos estén atentos a la banda MS. Pues muchachos, un placer tenerlo en este ratico aquí en el espacio de las Tardes Famosas. ¿Ya comieron arepita, paisa? No, precisamente estamos debatiendo un tema de la arepa. Así que, ¿de dónde es la arepa? Dicen... Bueno, yo voy a, digamos que, ahogar un poquito ahí, como dice, ahogado el diablo, tenemos un dicho. Dicen que es de Venezuela, ¿cierto? Que la arepa es original de Venezuela. Pero vea, estamos hablando aquí detrás de... Ustedes vayan, díganle acá a un paisa que la arepa es de Venezuela y verá lo que pasa. Ya nos dijeron, ya nos dijeron. Así que, vamos por una arepa colombiana. Bueno, la pueden pedir con quesito. Acá es muy, entonces, el quesito, pero les voy a contar, no es el queso tradicional, de pronto que se consume en otras regiones de Colombia. El quesito aquí es como más, como mantequillita, como más, más suavecito, más rico, más dulcecito, y se le pone en partecito, ustedes tienen que partirlo así, encima de la arepita, ¿cierto? Y esa viene con mantequillita. Entonces, ese, digamos que es muy tradicional, usted pide su arepa con quesito, ¿cierto? O ya la arepa y sus derivados. Entonces, pueden ver que en un desayuno tengan arepa con frijoles y arroz. ¿Ya? ¿O no han probado esa combinación? No, aún no. Óyame, los tienen a punta aquí, no, hombre. Déjame decir que yo ya probé la de Venezuela, la venezolana. ¿Cómo? No, la... Ah, bueno. Sí, sí, la arepa. Bueno, no quiero. Ok, a ver, empezamos de nuevo. Tengo un amigo venezolano, tengo un amigo venezolano que me llevó para que probara yo las arepitas de Venezuela. Entonces, no he probado la colombiana aún. Entonces, usted dice que es mejor la colombiana, vamos a probarla. Uf, la arepa colombiana es más rica. Qué chula, no hay que probarla. No nos tenemos que ir de Colombia sin antes probar la arepa. ¿10 arepas? Sí, algo así. 10. Bueno, vamos a ver si consumen 10 arepas. Waló y el señor Alan en esta tarde famosa. Bueno, los va a dejar con música. Pidamos, vayámonos de un doblete, es decir, un 2x1 de banda MS. Ok. Háblame de ti, mi razón de ser, el color de tus ojos. Estoy sonando mucho, esa canción me la piden mucho, ¿saben? Aquí en Colombia, la de Snoop Dogg, con el video con la chica, con Becky G, ¿no? También. Vayámonos a ver, una y una. ¿Cuál? Ok. Positivo. Positivo, listo. Entonces vamos a estrenar positivo en la tarde famosa. ¿Cómo estrena? ¿Y por acá? Por acá, pues vamos con... ¿Qué maldición? ¿Qué maldición? Sí. Listo. Preparados, aquí está la banda MS. Y recuerden, en marzo nos vamos de concierto con estos señores. Traeremos a toda la banda, a toda la raza, con la calle 96.9. Escuchas Tardes Famosas.